Durante el fin de semana y el día jueves y viernes, se realizó una jornada de capacitación a cargo del personal de emergencia y desastre sanitario de la provincia de Río Negro, en donde estuvimos abocados las tres instituciones de la localidad, que eran bomberos, policías y el hospital. El sábado se realizó un simulacro de accidente. ¿Cómo fue este simulacro? Bueno, se finalizó la jornada, como bien decías, con un simulacro, en donde se trabajó sobre un incidente vial, donde había múltiples víctimas, que era lo que se había trabajado en gran parte de la capacitación, y bueno, con un resultado positivo y con cosas también por corregir. Y bueno, será cuestión de trabajar en conjunto y buscar la manera de progresar. Si bien decías, trabajó personal de bomberos, salud y policía, ¿hubo participación de otras instituciones? Trabajó personal también de tránsito municipal, con la colaboración para cortar calles, en situaciones como esta vamos a estar todos afectados, abocados a esa tarea, y también hubo gente que colaboró en la parte del simulacro para ser de actores en cuanto a lo que eran las víctimas que se necesitaban. ¿Cuál fue la duración de este simulacro? Aproximadamente todo el trabajo llevó una duración de una hora, hora y cuarta. ¿Con un resultado positivo para las diferentes áreas? Sí, así es. Fue muy positivo. Como te decía anteriormente, hay cosas que pulir, que trabajar en conjunto, pero como siempre, de esto se trata de capacitaciones, perdón, sacar cosas positivas y negativas que nos sirvan para mejorar el servicio de atención a la sociedad. ¿Se volverá a hacer algún tipo de simulacro? Posiblemente, como te decía, tenemos cosas que corregir, se comenzará a trabajar en conjunto, una vez acordado entre las instituciones, y seguramente se requiera de más simulacros para seguir puliendo este tema y tratar de aceitar todo lo que nos beneficia, no a nosotros como respondedores, sino también a la sociedad para el servicio que requiera. ¿Se ha realizado alguna intervención durante los últimos días aquí en la localidad? No, de parte de bomberos no hemos tenido intervenciones. Sí, esta mañana tuvimos una visita de los chicos del Jardín 71, en donde se les mostraron las instalaciones y los autobombas y el material que contamos acá en bomberos, y finalizó con un recorrido, un paseo en los autobombas y su respectivo viaje hacia el Jardín de los Chicos. Gracias. 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 Gracias.